Más que una actividad de toda la mañana importantísima que tiene que ver con la pelea por una comunicación desde una perspectiva de derechos, el resguardo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud y particularmente mi presencia tiene que ver con que durante muchos años he dirigido proyectos de investigación sobre juventud el Observatorio de Juventud y Medios de Comunicación y bueno, vamos a presentar el informe que hace el Observatorio de Diputados que ha hecho una tarea realmente importante y necesaria ¿Cómo tomaste la presencia de Martín Sobralde con la presentación de la lista de los hermanos Bruera? Bueno, ¿cómo la tomé? Con mucha naturalidad, o sea, era algo esperable es algo, tanto la lista de Bruera como la nuestra son dos listas que están acompañadas por Martín Sobralde, así que, digo, si algo no hubo en eso es sorpresa, ¿no? Así que bien. Bueno, a nosotros nos acompaña el Gobierno Nacional, esto está más que claro y en este sentido, Sobralde acompaña el proyecto del Gobierno Nacional y posiblemente tengamos alguna actividad. Nosotros somos una lista que se inscribe sin lugar a dudas dentro del proyecto nacional es una lista claramente kirchnerista en cada una de las militancias, esto se puede ver en cada una de las militancias de todos aquellos que integramos la lista, pero además en quienes son los que acompañan así que, por supuesto que no estoy de acuerdo que sea la única y además a mí me parece que hay que tener cuidado con estas cuestiones de somos los únicos, somos los todos, somos los únicos que tenemos no, hay muchas posibilidades de reconocimientos de diferentes trayectorias y sin lugar a dudas nosotros tenemos una trayectoria distinta a la de su lista y sin lugar a dudas está inscripta dentro del proyecto nacional. Nuestra propuesta tiene que ver con articular la ciudad al proyecto nacional a las mejores tradiciones del proyecto nacional por eso una de las cuestiones que nosotros planteamos es que no hay ciudad sin patria y para nosotros la patria o la reconstrucción de la patria ha tenido que ver con este proyecto kirchnerista que conduce la presidenta en este momento que ha conducido el presidente Néstor Kirchner y fundamentalmente tiene que ver con la idea de una ciudad de iguales una ciudad que reconozca las diferencias pero que sea una ciudad cuyos bienes y cuyo uso sea para todos y para todas no solamente para algunos sectores.